Así es que damas y caballeros, vámonos rapidito, rapidito, iniciamos labores, arrancamos motores Así iniciamos hoy Las cumbias que nos distinguen Las cumbias raras Las cumbias que nos gustan a pasar Se llama Zatitula Las bautitas de zarbaniacas ¡Sí señor! Las cumbias que nos distinguen ¡Suelta la cumbia con el gordito! Así iniciamos hoy Bienvenidas noches Llegó los tibosos Súper tibosos el puñadito Hoy diciembre con el muy guisar Mi cojero Taquerías el puñadito Hasta la realidad del hoy Famosos tenis de la rama Ese duco Rock pulga Suic Y tocha la rama Y tocha la rama Desde la rama Son las bautitas Las bautitas de zarbaniacas Todos los son los dos El mix La reunión de la salsa Alejandro López Producción es el puñadito Hasta la rama americana Es el duco Sus temelitas Esta noche con quien Fusagüe Fusagüe Llegó la cacri-cri DJ Cricri Somorcito el terce Arce tres Amor ese maniaco Aja la baraja Aja la baraja Ese partiene el junior Diez de la diez Tabor Faca Saúl Tadeo Alcán Producciones Sánchez Ediciones Díaz Edición Fusagüe Fusagüe Saludos 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 Gorditos Celular Ya está presente Contigo Supertaco Secundito Con un Guzal Madraso Que suene De plazo Fusagüe 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 Famoso Soseta Desde Villajub Todos los Cuatro Cumpl prettera Di Cantopuizar Fusagüe 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 S.M.U. Y S. 네�ve San Entonces San Antonio Van Todos los Fusagüe Fusagüe Y mi Compadre Mi Si Si Señor DJ Cricri Ya les a bailo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!